Y ahora vamos a la entrevista con Jesús Teffel de la Unidad Nacional y Azalia Solís de la Alianza Cívica para conocer cuáles son los alcances de la coalición nacional. Jesús Azalia, gracias por estar en este programa. ¿Cómo evalúan lo que ocurrió ayer? El lanzamiento de la coalición y el despliegue del Estado policial con centenares de policías en Managua y en otros puntos del país. Yo, en términos personales, creo que hay un enorme temor de parte de Ortega, quedó explícito, que ya lo teníamos más o menos claro, sobre lo que le preocupa y le preocupa a la unidad, por una parte en relación al Estado policial y por el otro lado entiendo por qué le preocupa y es por la enorme buena acogida que hubo, no en las personas que estábamos ahí, que éramos relativamente poca gente, frente a la cantidad de personas de todo el país, sin distingos ni ideológicos ni políticos que llamaron, que mandaron mensajes por Facebook, mensajes directos por Facebook o llamadas telefónicas en las que se sentían representados por lo que estaba ocurriendo y que pensaban que esa era la salida, que la única salida que tenemos para salir de esta situación es conformar a una coalición nacional y alguna gente tomando como ejemplo la UNO, pero diciendo mucho más allá de la UNO, porque la UNO se fragmentó muy rápidamente y esto no debe volver a ocurrir. Entonces la esperanza que vimos en la gente que nos llamó, con la que hablamos, creo que nos da una medida muy importante que es directamente proporcional al miedo que Ortega tiene. Pero también de alguna forma se impuso un precedente. ¿Cuántos policías había ayer en las calles, solamente en Managua? El mensaje del régimen es no hay tolerancia, no hay admisión para que se pueda ejercer el derecho de reunión y el derecho de movilización. Así es, nosotros desde tempranas horas de la mañana y desde el día antes estábamos reportando asedio en las casas de los líderes. Solo en cada casa habían al menos tres patrullas y en un momento llegaron a haber 40 casas de líderes de la oposición que estaban siendo asediadas. Al día siguiente, o sea, ayer en la mañanita, vimos la catedral de Managua completamente rodeada de policía, una caravana interminable y además varios puntos de interés o focos de donde normalmente se hace protestas o reuniones, los hoteles donde nos reunimos, etc. estaban completamente rodeados de policía. O sea, eso en vez de generar el efecto que tal vez el régimen hubiera querido, más bien generó el efecto contrario, porque demostró la desesperación que tienen ante los procesos de unidad que se están dando y ante la incansable manifestación de la gente, porque aunque la represión no te deja marchar masivamente, los piquetes no han parado, las expresiones de protesta no han parado y no han encontrado la fórmula para callarla definitivamente y eso yo creo que lo está frustrando a un nivel que terminan usando medidas desproporcionadas. El mensaje político que transmitió ayer la coalición casi no hizo alusión al tema electoral, ni a la reforma electoral, ni a candidaturas, ni prácticamente nada relacionado con elecciones. Hablaron de liberación de presos, hablaron de suspensión del Estado policial, hablaron de recuperar los derechos de la población. ¿Cómo se puede lograr eso con ese despliegue policial? Mira, no se hizo referencia al proceso electoral y se hizo mucha... Se hizo una pena referencia al proceso electoral y se hizo mucho más énfasis al sistema de justicia. Se está viendo la coalición como una organización política más integral. No podemos caer en el error de pensar que la coalición es exclusivamente electoral. Nosotros asumimos como propio la carta que mandaran entre otros el editorialista Luis Sánchez, en la que dice por lo menos debemos dejar la asentada democracia en Nicaragua y aspirar a dos o tres periodos, no solamente al periodo de salida de la dictadura personal, porque la dictadura está incrustada mucho más allá de las personas de Ortega y de Murillo. ¿Cómo se puede lograr eso? Solamente con la movilización amplia nacional. Para eso es importante, creo, los pasos que estamos haciendo, que es construir en consenso dos cosas paralelas. Estamos construyendo en consenso la reforma electoral. Ustedes han visto que se han emitido tres pronunciamientos con los distintos grupos con los cuales se está trabajando. Hay documentos muy abundantes sobre el tema de la reforma electoral, pero no se ha querido, bajo ningún concepto, venir y decir aquí está todo esto. Pero la propuesta no logra la reforma. El régimen en este momento está cerrado, no cede ni el derecho de reunión, ni movilización, ni tampoco la reforma electoral. Precisamente eso, te quiero explicar, está ese trabajo que tiene que ser un trabajo en consenso que no termina con los actores que están ahí, sino que tiene que ser un trabajo con el que también contemos con la ciudadanía. Y luego está el otro elemento que es el trabajo de la coalición, la coalición propiamente dicha, que implica la impresionante organización a nivel territorial, a todos los niveles territoriales que se tienen que realizar, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel municipal, de manera tal que ambas cosas se puedan hacer y que la narrativa, y que el norte, que es esa narrativa, la pueda asumir cada persona, de cada nicaragüense, de manera tal que tengamos las condiciones para la movilización nacional. No hay posibilidades sin movilización nacional. ¿Cómo convoca esta coalición a los ciudadanos a organizarse? En los 153 municipios del país, en las más de 200 ciudades importantes que tiene Nicaragua, ¿van a convocar a la gente a organizarse en torno a la coalición o a la organización XYZD, partido político, que conforman estas distintas agrupaciones? Bueno, en la proclama dijimos algo bastante importante que creo que vale la pena recalcar, y es que no vamos a esperar a que la ciudadanía venga. Nosotros vamos a ir también a estos 153 municipios a buscar cómo fortalecer las organizaciones incipientes o las que ya están formadas en los municipios. Ahora, es importante tomar en cuenta que, aunque estamos en coalición, y se dijo ayer también, las organizaciones conservan cierta identidad que todavía va a permanecer, y entonces la ciudadanía tiene varias maneras de incorporarse a la coalición, a través de las organizaciones que ya están siendo miembros de la coalición, a través del fortalecimiento interno, que cada una va a trabajar por su cuenta, pero también de cara a los procesos de coalición. Ahora, es importante pensar que el calendario también está bastante próximo, aunque nos parezca largo, y hay que hacer todo un trabajo formativo también, porque aquí en Nicaragua hemos dejado de participar de los procesos políticos, entonces muchas personas de la juventud, pues yo me identifico de esa manera, estamos bastante desapegados, y hemos estado bastante desapegados de los procesos, y si de verdad queremos en algún momento ejercer presión para que las propuestas, las demandas de la ciudadanía se han tomado en cuenta, también necesitamos un proceso formativo también, para saber qué es lo que estamos todos empujando. Entonces ahí no solo viene la formación de las reformas electorales, sino viene también procesos de lucha cívica no violenta, para saber cómo protestar de manera pacífica, y cómo no te repriman, o cómo disminuir los riesgos al máximo. En este momento, ¿en algún municipio del país hay algún núcleo, hay alguna organización que diga que esta es la coalición del municipio tal? Mira, hay varios núcleos de personas que se han constituido a sí mismas como coalición nacional, a la par hay una propuesta de arquitectura de lo que debe ser la coalición nacional, que no se ha dado a conocer porque se debe construir en conjunto, esto ya nos ocurrió en el pasado, cuando se formó la alianza cívica, igualmente ciudadanos a sí mismos se constituyeron en distintas partes del país, se constituyeron como la alianza cívica de la ciudad tal, vamos a omitir los nombres, igualmente cuando se conformó la unidad nacional se hizo algo similar, entonces en este momento tenemos esas distintas maneras de hacerlo, entonces la única forma en la que tenemos para lograr que la coalición nacional esté implicada en el nacional, lo departamental, lo regional y lo municipal es trabajando directamente en el municipio, existen, ¿verdad? La unidad nacional tiene sus propios núcleos, la alianza también tiene sus propios núcleos y la ciudadanía también en algunos lugares ha destacado, entonces de lo que se trata en este momento es de un enorme proceso de conversación a nivel de los municipios para poder conformar ya eso. Ayer suscribieron esta proclama siete agrupaciones, partidos políticos, movimientos cívicos, las cámaras empresariales que están organizadas en torno al COSEP, a UPANIC, AMCHAN y que han sido parte de la alianza cívica, ¿forman parte de la coalición o están fuera por su naturaleza gremial? Ellas tienen una naturaleza distinta a la que puede tener un partido político o una organización como el Movimiento por Nicaragua, por ejemplo, que es claramente una organización civil de carácter político, a la que están impedidos, no pueden ser parte integrante de la coalición nacional, no están impedidos de ser parte de la alianza cívica, porque la alianza cívica ni la unidad nacional se van a desintegrar por la coalición nacional. Cada una de nosotras, las organizaciones, tenemos nuestro propio trabajo que hacer en el tema de la democratización del país y por supuesto las cámaras empresariales tienen un papel importante, no solamente en lo económico, sino también en lo político que está más allá de lo partidario. ¿Eso excluye que un empresario o un líder empresarial pueda llegar a formar parte del liderazgo político de esa coalición? De ninguna manera, o sea, lo que seguramente le significará es tener que dejar responsabilidades gremiales, pero asumir individualmente perfectamente. El movimiento campesino es parte de la alianza cívica y aparece también suscribiendo esta proclama, digamos, como otro actor de manera autónoma. ¿Tiene dos sombreros el movimiento campesino? Bueno, yo creo que esas son cosas que se tienen que dejar mejor fijadas en este momento de la arquitectura. Yo creo que hay dos actores que eran clave el día de ayer, ¿verdad? Y que ambos actores están, uno en la alianza cívica y el otro en la unidad nacional. Estamos hablando del caso del FDN, que es parte de la unidad nacional, y del movimiento campesino que es parte de la alianza cívica. Pero como actores en sí mismos tienen un peso que están más allá de la alianza y más allá de la unidad nacional. Entonces tenemos el caso del movimiento campesino y el caso, voy a decirlo con las palabras con las que generalmente lo dice la mayoría de la ciudadanía, la contra. Era absolutamente absurdo pensar de que la contra no iba a estar presente en una actividad de esta naturaleza el 25 de febrero. Igualmente, en el caso del movimiento campesino, yo creo que también con el tiempo habrán algunos otros actores, posiblemente el movimiento estudiantil unificado, que también tendrá que tener su peso en la coalición, en la misma medida que ha tenido su peso en lo que es el 18 de abril. Esta proclama la suscribieron cuatro movimientos partidarios o partidos políticos. Hay otros movimientos políticos que están dentro de la unidad nacional. ¿Qué le suman las agrupaciones políticas partidarias a este proyecto nacional de una coalición? Porque hasta hace unos meses, por ejemplo, la unidad nacional tenía reservas en relación con esto. Había gente que discutía que si X partido que ha sido colaboracionista del régimen no debería ser parte de este proyecto de unidad. ¿Dónde están en ese punto? Pues nosotros tuvimos esta conversación y la fuimos madurando en el tiempo, efectivamente. Realmente esa incertidumbre era por el mismo pasado reciente que hemos vivido. Sin embargo, llegamos a través del trabajo territorial que fuimos haciendo visitas en los municipios y nos fuimos dando cuenta que estos partidos tienen bases, tienen bases muy importantes. Por ejemplo, los liberales en el norte tienen una presencia que no la podemos obviar. Entonces, tomando en cuenta todas las bases de toda esta gente que estuvo involucrada también en las protestas en abril, que estuvo involucrado en todos los movimientos municipales y que incluso hasta son parte de las organizaciones o movimientos que son miembros de la unidad nacional. Entonces, entendimos y llegamos a madurar ese proceso a pensar que no podemos excluir al partido en general por alguna cúpula o por algún tipo de comportamiento del pasado cuando tienes toda una base que está en los territorios y que clama unidad y que cuando nosotros nos reunimos con ellos nos exigen y nos piden y nos demandan que trabajemos los procesos de unidad y una incorporación incluyente y que de aquí vayamos con paso firme para formar esta gran unidad, esta gran coalición y salir juntos de la dictadura. Entonces, es importante tomar en cuenta que los partidos no son solo quienes salen en la Cámara, sino que tienen un cuerpo inmenso desplegado a veces y no necesariamente por fidelidad, sino por la identidad. O sea, la identidad que tienen algunos con algunas agrupaciones políticas tal vez no las van a dejar aunque no estén a favor de lo que se ha hecho en el pasado, pero sí están comprometidos a hacer las cosas que estamos comprometiéndonos todos con la proclama y en la coalición. Entonces, hablaron antes de esta proclama que se iba a presentar o a lanzar un plan de lucha ¿Ese plan de lucha se construye con acciones o se va a presentar a la población? Para mucha gente lo más importante es el estado policial y la represión para otras la recesión económica, la extorsión del gobierno, la imposición de los impuestos, la falta de empleo. ¿Cómo se conecta este proyecto político con la demanda de la población? Ese es uno de los documentos que se ha trabajado. La Alianza Cívica sacó en su momento un decálogo, la Unidad Nacional sacó los 20 puntos en la política, lo económico y lo social y el mismo COSEP también sacó una serie de puntos económicos, sociales y políticos y también del movimiento de mujeres que trabajan en las maquilas también enviaron una comunicación sobre lo que consideran que se debe trabajar. Hay una matriz ya de trabajo sobre el plan de nación y esta matriz debe ser puesta en conocimiento porque esa la conocemos básicamente la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, que somos quienes la han trabajado y el COSEP también, que la ha trabajado, pero esa la tenemos que poner en conocimiento también de los miembros de la coalición nacional y de los nuevos miembros que integren la coalición nacional y dar a conocer algo que sea creíble, que sea necesario para el país y que además conecte con la ciudadanía. No puede ser que nos quedemos solamente en el asunto institucional, sería absurdo. Por supuesto que yo creo que ahora la ciudadanía nicaragüense entendió que lo institucional es importante, que ya no es una cuestión que está en segundo orden, que también es importante, pero no podemos quedarnos solo ahí. Tenemos que hablar de la salida de este país para el desarrollo en este momento en que los daños económicos y sociales son tan inmensos. Volvamos al inicio, el Estado Policial. Ayer se impuso el Estado Policial, no pudieron ustedes manifestar siendo los que habían convocado a esa marcha. Esa es la realidad del país. ¿Cómo se puede suspender el Estado Policial? Pues nosotros creemos que a medida que nosotros vayamos construyendo correlación de fuerzas, por eso es tan importante la unidad. Cada vez que nosotros hacemos una convocatoria vemos como lo que hace falta, y eso hay que aceptarlo, es una mejor organización. A través de la coalición, a través de procesos de unidad, de organización territorial, creemos que podemos tener una mejor organización y simple y sencillamente sobrepasar el Estado Policial. Y bueno, esa frase de que los tenemos locos es cierto. Al final de cuentas, el desgaste que ellos vienen sufriendo cada vez que intentan impedir una movilización, y eso que estas movilizaciones piquete, a veces bien pequeños, el día que logremos de verdad tener un poder de convocatoria más amplio, yo creo que el Estado Policial va a ser superado a como fue superado en abril. Ahora, cada vez que se acerca el calendario de reformas, que se acerca las sanciones y todo, al gobierno se le va volviendo también cada vez más urgente transmitir esa sensación de que de verdad ellos ya nos están reprimiendo, y lo hemos visto suceder, aunque es una pantalla de humo, ¿verdad? Entonces, entre ese balance, entre la construcción de poder y correlación de fuerzas de nuestro lado, y la urgencia del gobierno a no poder seguir mostrando que los procesos que vienen van a estar viciados y van a estar completamente reprimidos, es que nosotros creemos que podemos ir metiendo presión cada vez más. ¿Han tenido algún contacto con el sector público? Es decir, la gente que es obligada por el gobierno a marchar en esas caminatas que están haciendo, ¿ven a esta coalición como una amenaza, como un enemigo, como una potencial opción de gobierno? Particularmente no creo que nadie de nosotros haya exclusivamente planteado el tema de la coalición nacional. Lo que sí es cierto es que distintos de nosotros hemos tenido contacto con distintos sectores del mundo del sector público alrededor de este tema, que por un lado no es cierto que todo el sector público es parte del orteguismo, incluso ni dentro de la propia policía ni dentro del propio ejército. O sea, esto es falso. O sea, la cara que el régimen quiere dar es que es monolítico de todo este asunto y por lo tanto yo creo que ellos mismos inventan las campañas antisandinistas para obligar a todo este grupo de personas para tenerlos nucleados alrededor de ellos. Sí han existido conversaciones. Creo que nosotros tenemos ahí un punto en falta que es no haber tenido todavía, aunque sí está en el plan de trabajo, una campaña más audaz dirigida hacia los policías, hacia el ejército y hacia las personas del sector público. Son fundamentales. ¿Cuál es el siguiente paso de esta coalición? Bueno, ahorita lo primero que todo es dejar las reglas claras del juego. Bien, son procesos complejos porque tenemos distintas procedencias, entonces hasta maneras diferentes de hacer la política y las tomas de decisiones. Está hablando de cosas internas de ustedes, pero la gente lo que espera es de cara a la población. Bueno, salir a los territorios. Es lo que hablamos al inicio. Lo próximo que nos toque es una organización grande, un fuerte trabajo territorial y de verdad construir todas las propuestas y todas las acciones que vamos a llevar a cabo con la gente que esté en los territorios, que es la que de verdad tiene que lidiar día a día con la crisis económica, con el asedio policial y con las distintas arbitrariedades que comete el régimen en cada localidad. Entonces, básicamente lo que viene es un fuerte trabajo en los territorios e incorporar a la mayor cantidad de ciudadanía. Tenemos que tomar en cuenta que aproximadamente el 70% de la población, o más incluso, que esté en contra del régimen, no está organizada. Y es momento de ir a crecer a estas organizaciones, la coalición en sí, con toda esta gente que sí ha querido participar, pero que no está organizada y está buscando todavía cómo apoyar la causa. Eso es lo que dicen Azalia Solís y Jesús Teffel de la coalición nacional. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias!